Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias Emanuel Palomares habla de su relación con Erika Buenfil Tras rumores de romance hace unos días crecieron rumores sobre su supuesta relación entre Emanuel Palomares y Erika Buenfil Pues ambos han aparecido en redes muy juntitos desde que protagonizan la telenovela perdona nuestros pecados De modo que ambos compartieron una cadente sesión de fotos en la que denotan ardua química Incluso han colaborado en diversos tiktoks juntos Aunque Erika Buenfil y Palomares se llevan 27 años se dice que en el amor no hay edad Y actualmente varios famosos ya sostienen una relación con personas mucho menor que ellos Fue entonces que para desenvolver la intriga chisme no like se dio la tarea de cuestionar al venezolano de 32 años Sobre este amorido en una entrevista por lo que Emanuel dejó claro que la actriz mexicana es solo su compañera y amiga Aspecto por el cual ambos se carcajearon de las especulaciones sobre su presupuesto romance Nos moríamos de la risa, es una gran compañera, la admiro mucho profesionalmente Compartió el actor previo al reiterar que los dos les encanta hacer contenido juntos en la plataforma china Al respecto de la polémica sesión de fotos, el listrion dijo Nos reímos mucho del asunto porque te digo que la pasamos muy bien grabando Nos conocemos hace varios años ya, pero que te digo, entiendo que a la gente le llama la atención Lo que dejó en claro de los actores no de ninguna relación amorosa Más que la de amigos y compañeros de foro en la telenovela Ya antes mencionada, incluso Erika también declaró que no existe nada entre ambos Hasta destacó que podría ser su hijo Si te ha gustado el contenido de este video te invito a que te suscribas a Soy Noticias Active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información